Buenos días, estimados niños, bienvenidos a una clase de ciencias naturales, donde hoy hablaremos acerca de los reinos de los seres vivos. A continuación, vamos a hablar acerca del reino vegetal. Miren, qué importante saber del reino vegetal, ¿no es cierto? Y nos dice que también se llama reino de las plantas, que está formado por variedad de plantas, ¿sí? La mayoría nos dice que son terrestres, las encontramos en la tierra y dice que algunas son acuáticas, que las encontramos en el agua. Vamos a ver una característica muy importante, que dice, son capaces de fabricar su propio alimento, ¿sí? Mediante el proceso de la fotosíntesis, este proceso realizan todas las plantas para alimentarse. Muy bien, aquí nosotros observamos en esta plantita, muy importante conocer acerca de esta plantita de su protección. Miren, cuando la tocan, la plantita se cierra, sus hojitas se cierran y se está protegiendo. Muy bien, pasemos a la siguiente imagen y vemos que existen tres grandes grupos de plantas. Qué importante saber. Muy bien, dice que se llaman, el primer grupo se llama briofitos, en donde tenemos las características que nos dice, que son plantas sin flor, viven en ambientes húmedos. Muy importante saber. Aquí tenemos una imagen del musgo, que es una planta sin flor, ¿sí? Pertenece a los briofitos. Y también acá tenemos otra imagen del musgo, ¿sí? Que lo encontramos en el piso y también lo podemos encontrar en los árboles. Muy bien, pasemos a ver la siguiente clasificación, que nos dice que son los teridofitos, ¿sí? Y en este grupo tenemos a los helechos. Vamos a ver las características, dice, son plantas sin flor y viven en ambientes húmedos. Como podemos observar aquí, los helechos también no tienen flor, ¿no es cierto? Y viven en ambientes húmedos, ¿no es cierto? Donde hay bastante humedad. Muy bien, qué importante es conocer acerca de las, de los grupos de las plantas, ¿no es cierto? Vamos a ver otro grupo y dice que son los espermatofitos. Tenemos las características que dice, son plantas con flores, ¿sí? Aquí tenemos el pino y el almendro, son los más conocidos. Como tenemos aquí imágenes de pinos, de varios pinos, ¿no es cierto? Dice que estos ya tienen flores. También acá tenemos acerca del almendro, ¿no es cierto? Nosotros aquí vemos el árbol del almendro, que también ya tiene flores, ¿sí? Muy bien, niños, esperando que haya quedado comprendido la clase, pues en aulas virtuales seguiremos trabajando, sacando más dudas acerca del tema. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!